Primer día en Sibling, llegamos hoy por la tarde, ya tuvimos la reunión con el ingeniero, con el director de estrategia, con mis compañeros de tripulación y todo el resto del equipo para lo que va a ser mañana, que va a ser el primer día de actividad acá en Sibling, son tres entrenamientos, uno por la mañana, otro el mediodía, ambos de una hora, luego la tanda nocturna obligatoria, que ya es de una hora y media, es más larga. El plan del equipo es, por supuesto, tratar de ir lo más rápido posible, siempre pensando en que hay que aguantar 12 horas y específicamente mi trabajo será adaptación, o sea que los otros dos pilotos y el equipo giraron dos días completos, mi trabajo tanto mañana como el viernes será adaptarme lo mejor que pueda, estar lo más cerca que pueda de mis compañeros y al mejor ritmo que se pueda estar para poder rendir al máximo el día de la carrera, o sea que podré dar muy pocas vueltas en comparación de los demás y entonces tengo poco tiempo, así que tengo que tratar de aprovechar al máximo cada salida de pista en función de estar al mejor ritmo que pueda para el día de la carrera. Y después de la experiencia de Daytona, ¿cuál es tu objetivo personal, más allá del equipo, para Sibling? El mismo me parece que el del equipo, que es completar la carrera, nuestro objetivo es completar la carrera sin dudas, ver la bandera a cuadros y si es posible sin problemas, creo que eso es lo que nos relegó en Daytona de poder mostrar todo lo que el equipo podía dar y el auto estaba para dar, porque si bien pudimos hacer récord de vuelta, descontamos segundos con la punta, se clasificó muy bien y se hicieron cosas demasiado buenas, mucho más de lo que se puede esperar en un arranque de cualquier equipo en una categoría de este nivel, el resultado no terminó siendo lo que el equipo se merecía, así que creo que todos apuntamos a poder seguir estando en un buen nivel de velocidad, pero principalmente terminar la carrera en el mejor resultado posible y si se puede sin problemas, mucho mejor.